¿Y qué dicen nuestras chicas cariñosas? Somos realidad y no fantasía, chicas cariñosas para mí Este corazón se siente atrapado por tanta belleza Así es papacito Como quisiera borrar el tiempo y olvidarme de un mal cariño Como quisiera borrar el tiempo y olvidarme de un mal cariño Heridas profundas en mi pecho que hasta ahora no logro curarlo Mi corazón sufre y llora mucho al saber que nunca me quisiste Mi corazón sufre y llora mucho al saber que nunca me quisiste Son tantas promesas que juraste Que ahora solo me quedo olvidarte Son tantas promesas que juraste Que ahora solo me quedo olvidarte Estoy lista, estoy llena, estoy llena, ataca, 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 mamacito Aquí estoy mamacita Como quisiera borrar el tiempo y olvidarme de un mal cariño Como quisiera borrar el tiempo y olvidarme de un mal cariño Heridas profundas en mi pecho que hasta ahora no logro curarlo Heridas profundas en mi pecho que hasta ahora no logro curarlo Mi corazón sufre y llora mucho al saber que nunca me quisiste Mi corazón sufre y llora mucho al saber que nunca me quisiste Son tantas promesas que juraste Que ahora solo me quedo olvidarte Son tantas promesas que juraste Que ahora solo me quedo olvidarte ¡Vamos! Jesús, Ojo, Alaya y Gloria, Camayo Y sus engreídos, Janita y Alexander Dame más, dame más, Santiago, Santiago Papacito, ay que rico Santiago, mi amor Ya no puedo más, papacita, ya no puedo más Pero Samuelito, aquí estoy yo Se le para, se le para, se le para, se le para, se le para el corazón a Samuelito Los engaños y traiciones traen consecuencias Nunca juegues, cariñito, con los sentimientos Los engaños y traiciones traen consecuencias Nunca juegues, cariñito, con los sentimientos Una vueltecita, otra vueltecita Erick López y esposa Vilán Castro Bailando, gozando, por aquí, por allá Santiago, Santiago Bailando, gozando, 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 go